por sorpresa llegamos hasta el consultorio número 17 perteneciente al Policlínico 26 de Julio en el municipio de Playa un sitio donde pasa la mayor parte de su día hemos tenido que asumir el reto de enfrentarnos de primera línea a una pandemia nosotros somos quienes clasificamos el paciente que sea de riesgo estamos trabajando de lunes a lunes gracias que tenemos a los estudiantes de medicina y estomatología los cuales nos han apoyado y yo les digo siempre que son mis ojos en la comunidad a pocas cuadras el doctor Luis Olivero quien comparte con ella su vida sentimental otro joven médico que no tiene horario para atender a sus pacientes tienes que caminar, tienes que conocer tienes que identificar aquellos lugares donde están aquellos pacientes que son los más vulnerables tratamos de ayudar a todo el mundo y eso nos resta tiempo también para nosotros pero tratamos de equiparar un poco las tareas con apenas un año de graduados ellos ya tienen historias para contar a su faena cotidiana sumaron las visitas a las farmacias para ayudar a quienes necesiten medicamentos casi todas estas personas son personas convalescientes que la mayoría de ellos viven solos tienen su familia que trabaja y no tienen como acceder a los medicamentos y entonces nosotros como iniciativa para ayudar y evitar que estuviesen saliendo necesariamente de la casa les recogimos los tajetones con habilidad para comunicarse y carisma para atender a sus pacientes estudió primero en la Universidad de La Habana tres años en la licenciatura de historia no fueron pretextos para olvidarse de la medicina mi mamá, mi papá, mi hermano son médicos en una licencia era muy, yo siempre digo que yo siempre fui muy formada vocacionalmente y después de tres años que yo iba a mi guagua y siempre que veía a quien enfermo quería recetarlo fui y le dije a mi mamá yo quiero estudiar medicina hoy soy médico después de seis años de sacrificio y creo que sí que estoy feliz hoy garantizan desde la atención primaria de salud el cuidado de una población en su mayoría envejecida yo digo que de las horas mías en lo personal y de mi pareja la medicina son casi 24 horas nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acordamos hablamos de medicina, hablamos de nuestros pacientes ante los desvelos de cada noche entre los libros de la especialidad y el calor de estos tiempos estos dos jóvenes hoy llevan con orgullo sus guatas blancas y llenan de amor la vida de cientos de ancianos una receta que vence cualquier enfermedad en el mundo ahora que los tiempos duelen tanto y nubes no permiten ver el sol el camarógrafo José Duñón y Lisandra Aydar a Buena Noticiario la guitarra solidaria de tu voz depende bien a older Visit a a a a a Gracias.